¡Mi mamá! Cuando yo estaba en la barriguita Mi mamá cantaba para mí Unas cancioncitas tan bonitas Que hacen nuestra espera más feliz Luego vine al mundo y mi mamita Mi mimo y también me alimentó Y sigo creciendo y disfrutando De cuidado que me da su amor Mucho amor Mi mamá es una campeona De todo sabe hacer Por eso yo la quiero mucho Ella me adora y yo lo sé Mi mamá es una campeona De todo sabe hacer Dios me la cuide muchos años Para poderla disfrutar ¡Viva mi mamá! Cuando yo estaba en la barriguita Cuando yo estaba en la barriguita Cuando yo estaba en la barriguita Mi mamá cantaba para mí Para mí Unas cancioncitas tan bonitas Unas cancioncitas tan bonitas Que hacen nuestra espera más feliz Muy feliz Luego vine al mundo y mi mamita Luego vine al mundo y mi mamita Mi mimo y también me alimentó Me alimentó Y sigo creciendo y disfrutando Y sigo creciendo y disfrutando De cuidado que me da su amor Mucho amor Mi mamá es una campeona De todo sabe hacer Por eso yo la quiero mucho Ella me adora y yo lo sé Mi mamá es una campeona De todo sabe hacer Dios me la cuide muchos años Para poderla disfrutar ¡Viva mi mamá! ¡Viva! ¡Mi mamá!